Para muchos, una Smart TV es más que un dispositivo. Es un punto de encuentro donde la risa, la emoción y las grandes celebraciones se viven en conjunto. Por eso, en este buen fin 2024, TCL, marca líder en electrónica de consumo, presenta su última tecnología con ofertas especiales que harán que lleves a casa una pantalla grande y de una calidad extraordinaria. Con descuentos de hasta 50% en modelos seleccionados, TCL invita a las personas a redescubrir el placer de reunirte alrededor de una Smart TV para compartir momentos inolvidables con amigos y familia. Desde emocionantes partidos de la NFL, donde TCL es patrocinador oficial en México, hasta noches de películas, series y toda la adrenalina de los mejores videojuegos. Desde la vibrante tecnología QLED hasta el inmersivo QD MiniLED, cada modelo ha sido diseñado para brindar una experiencia de visualización en 4K que cautiva y permite disfrutar los detalles más sutiles en cada momento compartido. Las promociones que son imperdibles por parte de TCL este buen fin son las siguientes. En Liverpool, tiene descuentos de hasta el 50% en modelos destacados de TCL para llevar la calidad cinematográfica a tu hogar. Entre otras ofertas, puedes encontrar pantalla QLED 4K de 55 pulgadas a $6,499 pesos precio de contado. Pantalla QLED 4K de 75 pulgadas $12,999 pesos precio de contado. Pantalla QLED 4K de 98 pulgadas $36,999 pesos precio de contado. Pantalla QLED MiniLED de 115 pulgadas tiene un precio de $249,999 pesos a precio de contado. En Sam's Club, modelos QLED 4K de 55 pulgadas y 98 pulgadas tienen descuentos de hasta 30%. Que son perfectos para disfrutar eventos deportivos y películas con la máxima calidad de imagen. En Walmart, la pantalla Ultra HD 4K de 85 pulgadas, ideal para grandes reuniones en casa, se ofrece con un 25% de descuento. En Costco, la pantalla LED 4K de 75 pulgadas, perfecta para noches de cine, tiene un descuento del 25%. En Palacio de Hierro, TCL ofrece el modelo insignia con tecnología QLED MiniLED 4K HDR de 98 pulgadas a mitad de precio, ideal para vivir los partidos más importantes de la NFL. En Mercado Libre, los modelos de 55 pulgadas y 50 pulgadas con tecnología 4K UHD tienen descuentos del 18%, perfectos para el rincón especial de tu entretenimiento. Este buen fin, TCL brinda a los clientes la oportunidad de crear experiencias inolvidables, junto a sus seres queridos. Ya sea disfrutando del deporte como la NFL, con una pantalla de alto rendimiento o compartiendo momentos especiales con alta calidad de imagen y sonido que solamente TCL te puede ofrecer. Para más información sobre estas promociones y poder elegir el modelo perfecto, visita las páginas de las tiendas participantes en la descripción de este video. Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.